Arrancamos este año a full, con una comisión nueva, con gente nueva, gente con mucha ganas de trabajar, la verdad que estamos muy embalados todos. El único problema que tuvimos fue esta pandemia que creo que nos perjudicó a todos. Porque se van truncando proyectos o se van postergando ideas. Exacto, nosotros teníamos pensado la cena de Canelón y vamos a hacer una por mes, más lo del cicloturismo, que también la gente viene más de todo para comer los canelones. Y bueno, todo eso se trucó. La idea ahora, el otro día tuvimos una reunión y pensábamos hacerlo para vender a domicilio, ¿no es cierto? Hacer como una pollada, pero en vez de pollo hacer canelones, con la bandejita, con la salsa, con el queso, ¿viste? Que quede una presentación linda y vender de a media o docena. Eso ahora lo vamos a charlar bien cuando lo vamos a alargar, pero vamos a hacer una de esas, un fin de semana. Porque además, digo, es el mecanismo para seguir sosteniendo los gastos fijos. Exacto, exacto. Yo tengo que agradecer mucho al presidente comunal, nos dio una mano grandísima. De entrada nos donó un freezer, y aparte lo que es luz y mantenimiento, eso ahora no me lo está cobrando por el tema de que uno no está haciendo... Enriquecimientos sociales para salvar costos. Exacto. Y todavía no largamos con las cuotas por el tema de que no tenemos todo al día, ¿viste? Cuando acomodemos el tema papele, que quede todo acomodadito, vamos a empezar otra vez con las cuotas, con los socios y todo eso ahí, entonces ahí ya vamos también a poder hacer una entrada más. Claro. ¿La masa societaria es grande, Raúl? ¿Es chiquita? ¿Tienen cuántos asociados aproximadamente? Aproximadamente debe haber 100. 100. Tuviéramos que repasarlo bien, pero más o menos unos 100 de asociados. Y eso le servía para los costos de mantenimiento, del uso, de impuestos. Exacto, exacto, una parte, una parte estaría bien y después habíamos planeado unas cuantas cenas con don Venancio también, que eso la teníamos destinada, pensábamos poner los aire y la teníamos destinada a la cuota para el aire acondicionado con la cena de Venancio una por año y después el resto, una por mes, perdón, y el resto lo íbamos a hacer para poder ir gastando en la institución que está un poquito deteriorada, ¿no? El salón, el piso, ¿le ha cambiado la estética al lugar? Sí, sí, sí. Eso es una idea muy grande de Víctor, que la verdad que le dio una vida bárbara. La comuna hizo un aporte muy grande para poder hacerlo, que yo estoy totalmente agradecido a él, ¿viste? En ese sentido. Y en cuanto al alquiler del bar, digo, de aquí de la esquina, que era toda una tradición, ¿está en stand-by? ¿Lo han refuncionalizado? ¿Hay algún inquilino en la actualidad? Sí, habíamos hablado con un muchacho del Sauce, que es el que tiene la cerveza artesanal, íbamos a poner, nosotros le íbamos a dar una mano con el tema alquiler y algo de material que teníamos nosotros y quería poner un bar, algo bien, bien puesto, con promociones, con cerveza artesanal. Estábamos todos muy embalados con eso ahí, lo íbamos a acomodar bien al bar por medio de él y bueno, ahora con todo este quilombo de desastre, digamos, se desinfló. Tenemos que esperar a ver cuando termine esto acá. El otro día justo hablé con él y él me dice, mirá, en este momento mi situación es malísima, tuve que tirar un montón de cerveza, los bares que yo reabastecía, la verdad que cerraron todo, así que, mirá, yo le había dicho que lo íbamos a esperar, lo íbamos a esperar, vamos a esperar a septiembre, octubre, a ver si embala, porque la verdad que la idea que él tenía era muy buena. Bueno, es decir que proyectos hay muchos, pero lamentablemente por esta pandemia muchos se fueron bajando o postergando. Lo del cicloturismo es cierto, lo que mencionabas anteriormente. Tuvieron cientos de concurrentes a un acontecimiento deportivo y social, pero bueno, este año no se puede dar continuidad. También íbamos a hacer el autoencuentro. Sí, había dado muy buen resultado, que lo íbamos a atender nosotros el Mitre también, pero bueno, viste, con todo esto está todo parado. Hay que esperar. Idea hay muchas y los chicos que nos acompañan, la verdad que son muy buena gente y con muchas ganas de trabajar. Muy bien.